¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de peleas de laberinto y toca turno contra War Machine, ah no puede ser, en este caso va a ser como lo mismo de Falcon, Falcon se llama que el super ataque número 1, ah vaya que es molesto ah, pero aquí también tenemos algo un poquito complicado el super ataque número 2, también puede ser un poquito complicado, si te diste cuenta aquí no pude eludirlo bien pero es que mira, francamente ninguno de los dos los puedes contraatacar, o sea tienes que estar bien cerquita para poder hacerlo lo cual fastidia un poco la pelea, porque tienes que estarla haciendo parry, tienes que estarte esperando hasta tener apertura y hace más larga la pelea, afortunadamente es un personaje que no tiene tanta vida, digo afortunadamente porque fíjate, o sea realmente no podemos irnosle encima, entonces yo ando tratando de esquivarlo y todo pero digo mira, sabes que, no me quiero morir, así que mejor aguanto el hit, al cabo no está muy fuerte básicamente eso es lo que deben de tener en cuenta inmortales, no vayan a tratar de irsele encima porque les va a pegar, o sea, no está diseñado para contraatacarlo cuando está en mediana o lejos tienen que estar cerca, o sea literalmente deben de estar pegadito a él para que les dé tiempo irsele encima miren, o sea, ven esto, a esa distancia que estaba yo, no lo contraatacas, es así de sencillo, no lo contraatacas y no te arriesgues confiándote que Aegon trae la fuerza, porque no, fíjate, aquí que ya estaba yo bien cerquita sí, ahí sí pude, aquí puedo volverlo a hacer sin problemas, fíjate que él se queda parado esperándome casi casi no sin defensa, y aunque la tuviera pues ya traigo y como no tiene poder, digamos que meh, entre comillas, sí pero mucho cuidado mis inmortales, porque les puede pegar y no les va a gustar, porque les va a quitar muchísima vida así que ojo con eso, el super 2 yo sí no me animo, porque ese sí lo deja parado en plan de te voy a atacar entonces mucho cuidado con eso mis inmortales, es básicamente mis anotaciones y en general hacer esto, ya saben, quitarle sus barras de poder, super ataque número 3 y pegarle, 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 para que se muera súper rápido los voy a dejar con el resto de la pelea mis inmortales, disfrútenla mucho y vean ustedes qué fue lo que hice bien y qué fue lo que hice mal para que no vayan a cometer los mismos errores o lo hagan igual que yo si es que salió bien vale, así que los dejo con el resto de la pelea mis inmortales y los veo en el siguiente video, cuídense con el resto de la pelea mis inmortales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!